Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestros servicios informativos hoy miércoles 9 de junio. Mogán ejecutará obras de eficiencia energética en las dependencias municipales y también en el alumbrado de Arguineguín. El ayuntamiento tiene por objetivo fomentar el ahorro energético, reducir las emisiones de CO2 y abaratar los costes del suministro. En estas actuaciones se invertirán más de 360.000 euros, de los que el 85% estarán confinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El consistorio aportará la cantidad restante. La administración local moganera continúa su apuesta de disminuir el consumo eléctrico adaptándose a las nuevas tecnologías. Caminando en esa dirección se sustituirán las luminarias existentes en las dependencias municipales de Arguineguín. Es decir, en las oficinas municipales, el Centro para la Autonomía Personal y en el Edificio de Servicios Sociales, por lo que se podrá alcanzar un ahorro energético anual de casi el 74%. Además, se cambiará el alumbrado público en la localidad de Arguineguín, sustituyendo las luminarias existentes por otras de alta eficiencia energética tipo LED. El diseñador y moganero Adai Batista gana el premio a mejor diseño en la séptima edición del concurso de jóvenes diseñadores celebrado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El evento fue celebrado en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. El diseño ganador, premiado con mil euros, es una propuesta inspirada en las emociones y la vulnerabilidad del ser humano. Una burbuja a modo de metáfora donde las emociones, vivencias y estímulos van forjando la personalidad del ser y fortaleciendo un esqueleto representado en el interior de esa esfera. Según ha explicado el diseñador, en esa esfera se gesta la personalidad de cada individuo y ha intentado representar la complejidad de ese mundo interior, tal y como ha declarado para este medio de comunicación Adai Batista. El sábado día 5 fue la séptima edición del concurso. Presenté una propuesta nueva y tuve la suerte de salir ganador como mejor diseño. Creo que el concurso de moda es el primero, por lo menos a nivel insular y que se hace presencial. Estaba todo parado, se han hecho muchas cosas a nivel cibernético, con todo grabado, pero en presencial creo que este es el primer acto que se está haciendo. Sí, el Ayuntamiento de Santa Lucía era como parte de la organización, pero ellos tienen como un apartado de juventud que se llama Código I y son los encargados de actividades para los jóvenes y entre esas actividades estaba este concurso. El concurso está inspirado sobre las emociones. Tenía una esfera que era inspirada en cuando nos absorben los sentimientos, cuando nos vamos encerrando en nuestro propio mundo, pensando que las cosas no tienen solución, se nos van acumulando hasta que empezamos a descubrir que todo puede salir, que poco a poco se va abriendo, la esfera se abre y nos encontramos con un interior, que es todo como un esqueleto, todo mullidito, que ahí ya tenemos la parte de la luz, la esperanza, cuando vemos que todo tiene un camino donde se puede superar. Continúa la programación virtual de las fiestas patronales de San Antonio, El Chico. Hoy miércoles, día 9, llega el turno del Festival de la Canción, protagonizado por el alumnado de las escuelas artísticas de Mogán, pero aquí no acaban los eventos transmitidos de forma telemática. El domingo, día 13, día de San Antonio, tendrá lugar una gala especial de los mayores que pertenecen al Club Sociocultural Taona a las 8 de la noche. Por la mañana, desde las 12, recordamos que será la misa de San Antonio y el canto de los pajaritos que podremos ver aquí en directo, en Radio Televisión Mogán. Pero antes de llegar al último día de estas fiestas patronales, debemos recordar toda la programación que queda pendiente en cuanto a actos presenciales. El próximo jueves, día 10 de junio, regresa tu mejor puesta de sol, una actividad en la que los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de practicar varias disciplinas deportivas al aire libre, en concreto en la cansa deportiva municipal. Ese mismo día, se grabará en el Centro Cultural El Mocán el programa de radio Las Mañanas de Kiss, que se emitirá a nivel nacional en la emisora Kiss FM. El viernes 11, por su parte, tendrá lugar la actuación de la cantante moganera Arantza Navarro y también habrá sesión de humor de la mano de Quique Pérez. Más música, habrá el sábado día 12 con la joven Mel VG y la reconocida artista Lenis Rodríguez. La noche finalizará con una exhibición de fuegos artificiales a las 12, dando así la bienvenida al día de San Antonio, el chico. Por último, y sin olvidarnos de los más pequeños, el domingo día 13, los niños y niñas podrán disfrutar del musical infantil Coco Guagua, tributo a Enrique y Ana. Señalar que aunque ya están agotadas las entradas para la noche de música y humor de Quique Pérez y Arantza Navarro, para conseguir entradas gratuitas del resto de eventos, hay que acceder a la plataforma web www.agendamogan.es. El Ayuntamiento organiza unas jornadas para lograr alcanzar el bienestar en tiempos de pandemia. El Servicio Municipal de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Mogán organiza estas jornadas telemáticas, encuentros para el bienestar, cuyo objetivo es ofrecer herramientas para afrontar la nueva realidad social y personal que vivimos a raíz de la pandemia. Todos los cambios producidos por esta crisis sanitaria y económica provocan miedos, ansiedad, estrés e incertidumbre, siendo conveniente saber cómo canalizarlos y transformarlos para alcanzar el bienestar. Las jornadas telemáticas gratuitas del consistorio en Moganero pueden contribuir a ello a través de los seis encuentros mensuales que se impartirán online con la COATS Vicky Betancur. Cada uno de estos tendrá dos horas de duración y el primero, más allá de la incertidumbre, se celebra el 24 de junio a las seis de la tarde, según detalla la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, quien además explica cómo inscribirse. Los residentes en Gran Canaria y Tenerife mayores de 45 años y no vacunados ya pueden pedir cita previa. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que desde hoy miércoles 9 de junio los residentes en Gran Canaria y Tenerife que aún no hayan recibido cita para la primera dosis de la vacuna pueden llamar para solicitarla a través del 012 o bien en el 928 301 012 o bien 922 470 012. El resto de la población mayor de 16 años y menor de 45 podrá continuar tramitando su cita para la vacunación a través del formulario web canariacevacuna.com. Continúa con otros titulares relevantes de la jornada a nivel regional y nacional nuestro compañero Adrián Jerez. Hola Alba, muchas gracias. Cerca de 11.000 estudiantes canarios se enfrentan desde hoy a la segunda evau post-pandemia. Así, las pruebas se prolongarán hasta este sábado día 12 y no será hasta el viernes 18 cuando los estudiantes conozcan su calificación. Además, en esta edición 5.945 estudiantes se presentan a esta prueba en la provincia de Las Palmas y casi 4.800 lo hacen en la de Santa Cruz de Tenerife. Canarias pone en marcha hoy los certificados COVID. Con él, los residentes podrán volar desde la península sin tener que someterse a los cribados. Asimismo, en este pasaporte se tendrá información acerca de si se está vacunado, si se dispone de una PCR o de una prueba diagnóstica negativa de antígenos y también si se ha pasado la enfermedad. El 23% de la población indiana en Canarias ya ha recibido la pauta completa de la vacunación COVID. Así, ya son más de 882.200 los canarios que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad. Esto es el 47%. Solo en la jornada de ayer se inocularon en todas las islas 28.485 vacunas, lo que representa la cifra más alta en un solo día desde que se comenzase la campaña de vacunación. Países Bajos mantiene a Canarias dentro de su listado de destinos seguros para viajar. El país neerlandés actualizó ayer su listado de destinos seguros, entre los que mantiene fuera a España, a excepción de los dos archipiélagos. Los ciudadanos neerlandeses que regresen desde Canarias evitarán así tener que someterse a una cuarentena de 10 días o presentar una PCR negativa. Y cerramos con Medio Ambiente. Canarias pone en marcha un corredor oceánico mundial. Tendrá como objetivo promover acciones que protejan este recurso natural tan preciado para el archipiélago y también su biodiversidad marina. Será posible gracias al protocolo firmado por el gobierno regional y el Corredor Biológico Mundial de los Océanos, que tendrá una vigencia de cuatro años. Muchas gracias, Adrián. Llega el turno de los deportes de la mano de Alejandro Araña. Gracias, Alba. Vamos ya con este tiempo de deportes que hoy abrimos con la travesía nado Taurito-Playa de Mogán-Eufemiano Verde, ya que desde este lunes están abiertos el periodo de inscripciones para participar en este evento deportivo que vuelve tras el año pasado, tras el parón provocado por la crisis sanitaria. El Ayuntamiento de Mogán ha abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de julio. 1.200 metros la distancia desde Taurito a Playa de Mogán y recordarles que las inscripciones las pueden realizar a través de www.moganenmovimiento.com también acercándose a las instalaciones municipales como son el Centro Deportivo del Valle de Mogán y también el Complejo Deportivo David Jiménez Silva en Arquineguín. Hay que darse prisa porque son 300 plazas las disponibles y esta misma jornada el Ayuntamiento de Mogán ha comunicado vía redes sociales que ya se han agotado las primeras 100 plazas disponibles en apenas 48 horas desde que se iniciara este periodo de inscripciones. Esto nos ha dicho de la prueba el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra. Sí, después de este parón de un año de inactividad volvemos a tener en nuestra Playa de Mogán con salida desde Taurito esta nueva edición de la travesía Taurito-Playa de Mogán Memorial Elfemiano Verde que efectivamente es una de las travesías a lo mejor no tan espectaculares porque la distancia la pueda cometer cualquier persona que aun teniendo un pequeño sistema sistema de entrenamiento pueda cubrirla, son 1.200 metros, pero bueno, la verdad que es una travesía muy querida por su carácter popular y por siempre la calidad que tienen nuestras aguas. ¿Quisiones abiertas hasta qué fecha y dónde se pueden inscribir? Hasta el 19 de junio y se pueden inscribir a través de la página www.moganenmovimiento.com o también si lo quieren hacer de forma presencial pueden acudir directamente a las recepciones de las dos instalaciones principales del Ayuntamiento de Mogán, Complejo David Jiménez Silva en Arguineguín y Complejo de Valle de Mogán en Mogán Pueblo y hacerla de forma presencial. ¿Cuánto tarde, no? Sí, a disfrutar nuevamente de esta travesía de aguas abiertas, disfrutar de un día de playa porque sabemos que muchísimos de los participantes luego se quedan por la zona disfrutando de los comercios de la zona, volver a retomar la actividad deportiva, creo que estamos siendo ejemplos de ellos, en lo que llevamos de año ya hemos celebrado ocho pruebas deportivas y eso es indicativo desde que hemos podido ponernos en marcha, no hemos esperado ni un segundo, eso sí, siempre con todas las medidas de seguridad pertinentes y acogiéndonos a toda la serie de medidas de seguridad que hay que tomar porque nunca debemos bajar la guardia y menos en estos momentos. El próximo 24 de julio será cuando se desarrolle la decimocuarta edición de la travesía Nado Taurito Playa de Mogán Eufemiano Verde. Y de ese próximo evento deportivo pasamos a una actividad deportiva que también vuelve tras el año pasado y es los eventos denominados Tu Mejor Puesta de Sol, una actividad que en su momento fue impulsada por la Concejalía y que ha sido siempre impulsada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, se iniciaron, si lo recuerdan, no incluida dentro de los actos festivos, pero desde hace ya algunos años ha sido incluida en los actos de las fiestas patronales tanto de Mogán como de Arquineguín y también como Playa de Mogán. Pues bien, será este jueves a partir de las siete y media de la tarde cuando se celebre en la cancha municipal de Mogán Casco tu mejor puesta de sol. Esto también nos ha dicho y se ha referido el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, de este evento que se vivirá este jueves con motivo de las fiestas patronales de San Antonio del Chico 2021. Sí, llega el verano y con las fiestas patronales, diferentes fiestas que se celebran en el municipio, traemos y acercamos al ciudadano diferentes actividades que se suelen desarrollar dentro del servicio deportivo municipal y en este caso pues le toca con motivo de las fiestas de San Antonio la edición Tu mejor puesta de sol en Mogán Pueblo donde mañana, mañana jueves día a día a partir de las siete y media en la cancha que está justo anexa a la piscina municipal todos aquellos que quieran pueden disfrutar de varias sesiones de actividades dirigidas, entre ellas está el spinning, luego el tábata y luego pues terminaremos con una pequeña sesión de pilates. ¿Hay algún tipo de plaza disponible, Luis? ¿Cuántas han habilitado? Lo ideal es que vayan hasta allá en los días previos, horas previas a la instalación deportiva, se inscriban y si no pues de cualquier manera pueden acercarse y siempre que haya alguna bicicleta disponible y demás pues no habrá ningún problema por poder participar. Hay declarada alerta por riesgo de incendios forestales y también por temperaturas altas. El Gobierno de Canarias ha anunciado alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias y alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria. Se insta a la población a seguir todos los consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Y en base a este antecedente conocemos la previsión meteorológica para mañana jueves. El aviso naranja por altas temperaturas vuelve a estar activo en la jornada del jueves con temperaturas máximas de 34 grados en zonas orientadas al sur y oeste del archipiélago llegando a 37 grados en el interior sur de Gran Canaria. Concretamente en la isla de Gran Canaria se esperan las máximas más altas del archipiélago. Serán especialmente notables en las cumbres y zonas del interior y medianías orientadas al sur aunque también se harán notar en zonas de interior y medianías norte y noroeste es decir, en Valle de Agaete, Teror y Valle Seco. La EMET prevé que las mínimas en dichas zonas no bajen de los 25 grados como ha ocurrido durante la pasada madrugada y se podrán registrar máximas hasta de 40 grados puntualmente. En Mogán mañana amanecen los cielos parcialmente nublados pero se irán despejando a medida del día con una mínima de 25 grados y una máxima de 35. Hasta aquí llegan nuestros servicios informativos. Nosotros volvemos mañana como cada día con toda la actualidad municipal y regional. Hasta pronto.